Lo estamos haciendo como a nivel nacional, va a ser el día viernes, 31, 19.30 en el monumento, carteles por Fernando y velas. Solo eso, y bueno, un grupo de mamás que ya vamos a decir basta a estos asesinos, porque no tienen otro nombre, nos están mostrando los chicos todos los días, y como mamás, simplemente por el hecho de haberlos parido, y con todo el derecho de la vida, les decimos que basta. Pedimos la ley Fernando que sea manadas o patotas, que maten todos con perpetua, y los que golpeen, cárcel y una condena que se cumpla. No vamos a permitir otra cosa menos que eso. Nos están matando los chicos todos los días, y no los trajimos al mundo para que los destruyan y los golpeen como los están golpeando. Por más que nos mataron, estaban ahí. Y no era la primera vez que nos venían haciendo la relación repetidas veces. Son cómplices. Maxi, ¿cuántos años tenés? Nueve. ¿Vas a participar de la marcha? No sé, no sé. ¿Qué te genera el caso en tu mundo de nueve años? En mi mundo de nueve años yo solo pido que no me pase y que haya menos gente así. Y que espero que no pase más y que haya justicia.